También toda la región ha sufrido las consecuencias de este temporal y por eso queremos estar en comunicación para que nos cuente todo lo que sucede allí con el senador departamental Alcides Calvo que está presente en cada localidad y estuvo recorriendo y también el contacto con el ministro Garibay, tal cual decía recién Natalia Enrico. ¿Cómo le va, senador? Buen mediodía. Hola, buen mediodía. ¿Cómo le va usted? Bueno, ¿qué se puede decir respecto al impacto de todas estas precipitaciones y del temporal en la región? Bueno, la verdad que nos ha pegado muy fuerte. Creemos que es más severo que lo que fue en abril del año 2016. La verdad que teníamos varias localidades comprometidas. Con la lluvia de anoche se ha complicado aún más. Tenemos todo el sur del departamento cubierto por las aguas. Y bueno, anoche se sumó localidades como Pueblo Marini, como Ramona, como Fraga, como Vila, que en estos momentos está tratando de, con una defensa, tratar de que no ingrese el agua a la localidad. Lo mismo ocurre con localidades como Tacural, como Colonia Aldao, como Sunchales. Bueno, a ver, uno trata de nombrar alguna, pero que más que menos todas tienen un problema realmente muy importante. Así que, en ese aspecto, uno está tratando de colaborar. Sabemos que es un momento difícil. Recién, bueno, reuniones casi continuas con el ministro Garibay, con los comités de Cuenca, con distintos presidentes comunales para ver de qué manera miramos un poco para adelante y de una vez por todas ver si podemos hacer algunas otras obras públicas, mayor equipamiento para los comités de Cuenca, para tener una salida mucho más rápida y una respuesta inmediata. Pero el contexto, tenemos muchas localidades, a diferencia del año pasado, de que tienen sus cascos urbanos con agua adentro, con viviendas, realmente algunas muy altas. Así que, bueno, estamos en esa situación. Bueno, como legislador, lo decía el ministro Garibay, y cada vez que ocurren estos eventos se menciona, trabajar conjuntamente con el gobierno de Córdoba para ver cómo se pueden llevar a cabo obras conjuntas, teniendo en cuenta que muchas de las aguas que llegan a la región vienen de allí. Sí, sí, una gran parte es así, pero bueno, tenemos hoy napas freáticas a superficie, tenemos un promedio de lluvias soledad que están entre los 350, 400, y algunos hasta 520 milímetros en esta última semana. Es prácticamente imposible no tener anegamientos, ¿no? Y después sumado, bueno, al agua que viene superficialmente desde el oeste, ¿no? Pero, bueno, hay un sinnúmero de factores que realmente nos preocupan. Lo único que estamos pidiendo es que se siga o que comience a tener un buen tiempo para que nos pueda dar un pequeño respiro. Muchas gracias, como siempre, y bueno, vamos a seguir en contacto porque ahora siempre dicen, cuando se va el agua, comienza el trabajo duro y se ven las consecuencias reales de todo este temporal. Bueno, bueno, de ella muchísimas gracias y ojalá que podamos recuperar lo antes posible todo Rafael y la región. Así que muchas gracias.